En su discurso del Estado de la Nación, el presidente Biden presentó un plan que ayudaría a quienes buscan comprar una casa por primera vez. La propuesta, que deberá ser aprobada primero por el Congreso, también busca incrementar el inventario de viviendas. Luis Treto nos explica cuáles son exactamente los incentivos que propone el mandatario. Luis, buenas tardes. Alejandra, Enrique, muy buenas tardes. Los activistas de la vivienda aseguran que esta propuesta del presidente Biden beneficiaría a muchas personas que quieren comprar su vivienda por primera vez. Sin embargo, críticos afirman que esto también podría generar más crisis de vivienda, ya que no existe el inventario necesario en estos momentos. Un crédito tributario de 400 dólares mensuales por dos años. Ese es el incentivo de 10 mil dólares que prometió ayer el presidente Joe Biden en su discurso del Estado de la Nación, para quienes compren un hogar por primera vez y tengan un ingreso máximo de clase media. Pasen una ley que renovaría dos millones de vivienda asequible y así bajarían los precios de las rentas, dijo el presidente. El plan de Biden para contrarrestar la crisis de vivienda que vive el país también incluye una propuesta de otros 10 mil dólares anuales en incentivos para los dueños de clase media que vendan sus propiedades. Lo que se necesita es un mayor inventario, por un lado, se necesita que las tasas de interés también se reduzcan, que se han duplicado durante su presidencia. El precio promedio de una vivienda en el condado de Los Ángeles es de 867 mil dólares, y en el condado de Orange, más de un millón de dólares. Eso dificulta que potenciales compradores como Astroberto Aparicio consideren comprar en este momento. No, la verdad no podemos tener planes para una casa, no. Al futuro sabrá Dios, a lo mejor sí. Esta activista de vivienda de la organización conocida en inglés como Habitat for Humanity señala que los créditos tributarios que propone el presidente, y deben ser todavía aprobados por el Congreso, por lo menos abordan un tema crucial, la oportunidad para que una familia considere comprar un hogar a pesar de los exorbitantes precios. La asistencia con el depósito inicial o enganche es lo más difícil para los primeros compradores, señaló. Si el plan de Biden es aprobado por el Congreso, quienes rentan también se verían beneficiados. Con más viviendas en el mercado habría más opciones, y los dueños no podrían aumentar más los precios de los alquileres. El asesor financiero Iván González asegura que hoy en día muchas familias gastan casi la mitad de sus ingresos solo en vivienda. Normalmente en el rubro de vivienda recomendamos que no se vaya más que una tercera parte, un 30% del ingreso mensual de una familia. Hoy día estamos viendo que en muchos de los casos del 40% y más del 50%. Según expertos, más del 90% de las personas que son dueños de una casa no pagan más del 6% de interés el día de hoy, y las tasas de interés están aproximadamente en el 7%, por eso muchos de ellos no quieren vender sus hogares. Este reporte en vivo desde Los Ángeles, Luis Treto, Noticiero Telemundo 52.